En el programa cómetelo nos encanta el olor a buen pan artesano recién salido del horno de leña... ...por eso nos hemos trasladado hasta la localidad de La Viñuela... ...en la provincia de Málaga... ...para conocer a unos auténticos amantes del ancestral oficio de panadero. Hola, soy Miguel Ángel... ...estamos en una panadería artesana y ecológica... ...iniciamos este proyecto hace algo menos de dos años... ...aunque realmente la afición por el pan nos viene desde pequeños... ...porque yo me crié en una panadería... ...y bueno, después de estar más de 20 años dedicados a otros trabajos... ...podemos decidir volver a los orígenes... ...y hacer un pan lo más sano posible y de máxima calidad". En esta pequeña empresa familiar... ...se sienten orgullosos de ser panaderos... ...y elaboran cada día pan ecológico... ...porque entienden que este alimento... ...forma parte indisoluble de nuestra tradición... ...y su objetivo... ...es colocar el pan artesano en el lugar que le corresponde. "...como hacemos panes de varios cereales... ...espelta, trigo, tritordeum, centeno... ...pues necesitamos tener harina de todos estos cereales... ...y además integrales, semi-integrales y blancas... ...para hacer la mezcla adecuada y sacar el pan como queremos... ...esta por ejemplo es una harina de tritordeum... ...que es un nuevo cereal creado... ...a partir de un trigo y una cebada... ...de forma natural". La masa madre, o levadura madre como también se la conoce... ...se elabora a partir de harina y agua nada más... ...y fermenta de forma natural... ...gracias a la acción de las bacterias salvajes... ...presentes en el propio cereal y el ambiente. Continuamos nuestra andadura por tierras malagueñas... ...concretamente en el término municipal de La Viñuela... ...donde estamos haciendo de aprendices de panaderos... ...de la mano de unos auténticos maestros artesanos... ...del buen pan ecológico... ...en el que los tiempos y el cariño... ...son fundamentales para el resultado final. Ya estamos en la última fase del proceso... ...el pan fermentado está en su punto de meterlo en el horno... ...y vamos allá con él. Es muy importante el horno... ...para obtener la máxima calidad en la cocción del pan... ...en concreto este horno es un horno de solera, de piedra... ...que además calentamos con leña. El último paso para conseguir un pan de calidad... ...es contar con un buen horno de leña... ...donde se obtiene un punto de cocción perfecto... ...con una corteza dorada y crujiente... ...una miga jugosa... ...y un aroma y sabor extraordinarios. Hola, buenas, yo soy Sonia... ...y bueno, estamos aquí en la panadería, en el Mastren... ...os presento una muestra de nuestros panes... ...la producción es limitada... ...porque bueno, es un negocio familiar, pequeño... ...y la verdad es que... ...tenemos una media de 180 kilos de pan diario... ...todos ellos los vendemos en nuestra tienda propia... ...que es en Torredelmar... ...y aparte de este punto de venta... ...pues distribuimos a distintos pueblos de la zona... ...y ahora ya desde hace poco tiempo... ...ya llega el reparto a Málaga". Gracias al oficio de los buenos panaderos... ...como los que hoy os hemos mostrado... ...que trabajan las materias como se ha hecho toda la vida... ...el pan... ...ese alimento tan denostado en los últimos tiempos... ...está volviendo a ocupar el lugar que se merece... ...como producto sano y natural... ...y base de nuestra dieta.